Shalom, una vez más, gracias al Eterno, podemos reunirnos, no de una manera tradicional, sino de una manera especial. Y este año estamos aquí recordando, recordando que cual importante es aprovechar el tiempo en que el Padre nos da para compartir juntos. Siempre se suele decir que aprovechemos las oportunidades que tenemos de estar con los hermanos, en familia. Bueno, en esta oportunidad también es un momento de aprovechar de que cada uno está con su familia, con sus hijos, de que disfruten de su familia. Tal vez muchas veces por los acontecimientos, por las situaciones, por el trabajo, no podemos estar mucho tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos. Bueno, el Todopoderoso también en esta ocasión nos está dando esta oportunidad. Estamos muy agradecidos por esa oportunidad que el Padre está dándole a ustedes de ser organizadores en sus propios hogares. Gracias por mandarnos sus fotografías. Todas esas fotografías las vamos a nosotros guardar y vamos a hacerlo después un recordatorio para que podamos acordarnos de la vez que tuvimos la conmemoración de prensa a distancia. A distancia. Todas esas fotografías las fotos. 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 ¡Gracias! 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 Es importante en la vida recordar todas las amarguras que hemos vivido, es importante en la vida acordarnos de todas esas tristezas, dolores, angustias que hemos pasado por causa de, no sé, de alguna familia, sí, porque todo por eso nos está haciendo entender eso. ¿Por qué? Porque recordar esto nos va a hacer entender qué valioso fue aquel Cordero, qué valioso fue aquella acción que el Todopoderoso hizo conmigo. Sin levadura, como ustedes pueden ver, no tiene nada especial, hoy lo hemos cocinado. Decía el libro de Corintios que representaba la sinceridad, la verdad. ¡Gracias! 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 En su amor